En este video tutorial vamos a ver más en profundidad el comando PIN y vamos para ello a utilizar el programa Wireshark que nos permite ver con detalle el contenido del paquete que enviamos con una petición de eco entre la máquina 1 por ejemplo y la máquina 2 y lo que esta máquina 2 nos responde con la respuesta de eco es decir, en realidad lo que vamos a hacer es mandar un PIN de M1 a la dirección IP de M2 y M2 nos responderá con una respuesta de eco y vamos a hacer la captura con el programa que vamos a iniciar en la máquina 2 vamos a hacer la captura en el interface ETH0 de la máquina 2 bien, vamos a preparar el asunto para poderlo preparar lo que vamos a hacer es en la máquina 2 ejecutar vamos a quitar estas flechitas vamos a ejecutar el comando Wireshark pero lo vamos a hacer en segundo plano para si tenemos que ejecutar alguna orden poder tener el terminal a nuestra disposición aquí está iniciando el programa Wireshark y en la máquina 1 lo que vamos a hacer es un PIN vamos a preparar la orden, no la vamos a ejecutar todavía pero vamos a preparar la orden que sería PIN M2 y vamos a hacer un solo envío bien, en el Wireshark lo que vamos a hacer es capturar hemos dicho a través del interface ETH0 pero antes de capturar lo que vamos a poner es un filtro para capturar no todos los paquetes que se puedan generar o que pueda haber el ETH0 en modo promiscuo como vamos a ver después y vamos a filtrarlo para que solamente nos capte los paquetes que tengan el protocolo ARP que es la resolución de IP en MAC o los paquetes que tengan el protocolo ICMP y aplicamos ese filtro y ahora en captura vamos a ir a interface podemos capturar desde 3 dispositivos 2 reales, el ETH0 y el ETH1 y uno virtual, o pseudo dispositivo que representa la captura en todos los interface hemos dicho que vamos a capturar en ETH0 vamos a ver las opciones de captura vamos a dejarlo en modo promiscuo porque eso lo que provoca aunque en este caso no es importante es que desde ese dispositivo podemos capturar todos los paquetes aunque no vayan dirigidos a él y lo dejamos aquí en la capa de enlace el tipo de cabecera es Ethernet es el que utiliza el PIN y por lo tanto vamos a iniciar la captura ya estará ya preparado para capturar paquetes ahora nos vamos a la máquina 1 y efectivamente damos el comando y aparecen aquí, como veis una serie de líneas en esta ventana ya ha terminado de capturar todo podemos dar a parar y aparecen 6 líneas como veis aquí, numeradas de la 1 a la 6 aparece el tiempo cada línea representa un paquete y aquí aparece el tiempo en milisegundos bueno, no sé si es en milisegundos aquí es un tiempo esto es la fuente la fuente origen del paquete en este caso el paquete está originado en esta dirección MAC esta dirección MAC es la de la máquina 1 evidentemente vamos a comprobarlo no vamos aquí y ponemos ifconfig eth0 pues aparece aquí esta MAC estos tres primeros bytes se traducen por el fabricante que sería este bbninter y estos de aquí serían los tres que identifican el dispositivo que efectivamente es la máquina 1 y el destino es broadcast porque vamos a mandar un paquete para averiguar la IP de la máquina 2 vamos a mandar el paquete a todo el mundo vale es decir a ver si alguien tiene la IP 192.168.0.2 que es el destino es decir que en realidad lo que está preguntando fijaros es ¿quién es el 192.168.0.2? y lo que estamos lo que estamos preguntando como M1 y el tipo de protocolo es el ARP la resolución y aquí nos ha llegado la respuesta la respuesta evidentemente es que 192.168.0.2 que es la máquina 2 tiene esta MAC si vamos aquí a M2 podemos también comprobar que tiene esa MAC y efectivamente como veis tiene los primeros tres números iguales que la máquina 1 y los tres siguientes que representan el dispositivo son los que veis aquí el 3721.6A bien estos dos primeros paquetes corresponden con el protocolo ARP que lo podemos ver aquí más detenidamente en esta ventana esto sería la trama completa que serían los 42 bytes esto sería los bytes que corresponden al protocolo de la capa de enlace la cabecera Ethernet Ethernet 2 versión 2 que como veis es sencillo de interpretar esta sería la MAC del destino y esta sería la MAC fuente es decir esta sería la MAC de la máquina en este caso como es la respuesta esta sería la máquina de la fuente que sería M2 que es el que da la respuesta y esta sería la MAC de M1 que es el que recibe la respuesta el tipo es ARP porque en todas las capas inferiores se proporciona algún campo que nos indica cuál es el protocolo utilizado la capa de arriba la capa superior en este caso es ARP como veis aquí address resolución protocol que es este otra parte de la trama en la que vienen pues también una serie de informaciones viene qué tipo de protocolo o qué tipo de hardware se está utilizando Ethernet qué tipo de protocolo el protocolo es IP esto es el tamaño de las direcciones MAC 6 bytes el tamaño del protocolo IP en este caso de 4 bytes porque es la versión 4 de IP el código de operación en este caso es el 02 porque es la respuesta vale aquí si vamos aquí sería la petición que sería 01 y aquí pues las informaciones las informaciones como veis en la petición habrá tres conocidas que serán la MAC del del que pide la dirección física de la máquina 1 la dirección IP de la máquina 1 y la dirección IP de la máquina 2 esos son los datos conocidos y después hay uno desconocido que es el que queremos que es la MAC del destino que aquí se rellena todo con ceros y sin embargo la respuesta ya vendrá con los cuatro datos correctos es decir con estos dos paquetes hemos averiguado que la máquina 2 tiene la MAC esta solicitada aquí y ya podemos comunicarnos con esa máquina bien y aquí es el la petición de eco la tenéis aquí si disminuimos todo lo hacemos en plan resumen tendríamos estos cuatro apartados la trama como es decir estos son los bytes que realmente se transmiten la trama completa estos serían los bytes que corresponderían a la cabecera del protocolo Ethernet 2 vale esto sería la cabecera es decir los bytes que incluye el protocolo IP y estos serían los bytes del protocolo ICMP que veis también que hay una cabecera y hay unos datos es decir los datos serían estos y hay una cabecera que correspondería con estos datos que hay aquí vale nos dice que tipo de mensaje ha utilizado este protocolo en este caso es petición de eco el PIN famoso el código el subcódigo es un cero esta es la suma de control que si tenéis interés en los vídeos PIN viene explicada como se genera como se calcula el identificador en este caso el identificador sirve para identificar diferentes PIN consecutivos y el número de secuencia vale bien si en el mismo comando PIN damos diferentes PIN diferentes peticiones de PIN el número de secuencia lo que va a hacer es incrementarse bien hay una cosa interesante que después vamos a utilizar y vamos a explicar en el siguiente vídeo que lo tenemos aquí en el protocolo de internet y es un parámetro que se llama time to life en este caso es 64 y veréis después cuando no haya una comunicación directa entre las máquinas cada vez que pase por una máquina o por un dispositivo por ejemplo un router ese paquete y no vaya destinado a él lo que hace es disminuir este número de forma o el mecanismo para que sirve es que si ese número llega a cero ese paquete se descarta ¿con qué objeto? pues con el objeto de que el paquete no esté dando vueltas por la red y consumiendo recursos toda la vida sino que tenga un tiempo de finalización es decir un tiempo máximo para llegar al destino en este caso hay hasta 64 saltos es decir podríamos pasar por 64 dispositivos hasta llegar al destino bien esta sería la petición como veis y esta sería el la respuesta podemos en cada un como habéis visto en la ventana intermedia podemos para cada uno de los de los protocolos podemos ampliar el detalle vale y podemos disminuirlo pinchando en esta flechita que tenéis aquí si pinchamos en cada uno de los de los protocolos de las capas en la ventana inferior se nos presentan bien inverso los vais que corresponden con ese protocolo luego es muy fácil identificar que vais corresponden a una parte de la trama y cuáles vais corresponden a otra bien aquí fijaros que tanto en la petición como en la respuesta si nos fijamos en este campo es idéntico ¿por qué? porque no pasa por ningún dispositivo sino que va directamente al destino hay una conexión directa entre el origen y el destino un cable cruzado en este caso veremos en el siguiente vídeo que cuando hagamos un pin entre la máquina 1 y la máquina 3 pues eso no sucederá pasa a través de un dispositivo en este caso una máquina 2 que está actuando como router bien yo creo que con esto ya tenéis un poco de idea de cómo manejar de forma básica el wheelchart y os emplazo al siguiente vídeo tutorial que veremos un pin entre la máquina 1 y la máquina 3 hasta luego